No, no, no. Bueno, a nosotros al principio nos pasaba eso. O sea, cerrábamos algo y decíamos, listo, te hacemos este sistema. Y no se nos pasaba por la cabeza mandarle un mail de todo detallado de qué iba a cumplir. Cuáles eran las funcionalidades, qué vistas iba a tener. Todas esas cosas no lo mandábamos. O se lo comentábamos, capaz. Y realmente hay que mandar un mail, si pueden hacer un contrato, mejor incluso. Pero bueno, tengamos en cuenta que un mail es como un contrato. O sea, todo lo que se acepta ahí por mail queda de forma contractual, digamos. Pero sí, siempre, o sea, todo lo que van a hacer lo detallan. Y si es a lo que se agrega, o sea, ustedes tienen el respaldo de decir, che, esto no estaba dentro de lo que es el alcance y no cerramos un presupuesto por eso. Lo que incluye y no incluye. Por eso está bueno siempre definir todo lo que es la función. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, la vemos. O sea, todo lo que es la función, el límite y el alcance. Esto se enseña en general en análisis de sistemas. Hay libros bastante copados que después, si quieren, les subo al repo. Hay libros bastante, o sea, son varias páginas. Pero está bueno si quieren tener una herramienta adicional. Sí, queda grabado, dale. Sí, queda grabado. Entonces, siempre empiecen por esto. Si ya tienen algo hecho de lo que van a hacer, mejor. Y siempre está bueno que ustedes sepan, digamos, lo que van a hacer. Obviamente pueden surgir imprevistos y demás, ¿no? Pero si ustedes dicen, bueno, quiero hacer un e-commerce. Que sepan que van a tener, pueden tener o no, una autenticación. Que van a tener una página principal donde haya productos. Que van a tener filtros de determinada índole. No sé, filtro por categorías. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sepan que van a tener una vista de producto individual. O sea, que organicen lo que son las vistas. Siempre lo que hacemos nosotros es diferenciar, bueno, front-end, back-end. O sea, las funcionalidades genéricas del sistema. Que ahora se las voy a mostrar, obvio. Funcionalidades genéricas. Y después dividimos en dos etapas, ¿no? En la parte del front y en la parte del back. En la parte del front decimos, bueno, che, ¿qué vistas tenemos que tener? Bueno, esta, esta vista, esta vista, esta vista. Buenísimo. ¿Qué funcionalidades tendríamos que tener del back para que estas vistas funcionen? Ah, bueno, estas funcionan. O sea, diferenciamos o diagramamos todo lo que es el modelo de datos. Cómo se van a conectar entre sí las vistas. Y lo que es la información en sí. Y en función de eso, hacemos algo de esta forma. ¿No? O sea, esto es un presupuesto común. Ahora si quieren se los muestro bien. Pero fíjense que dentro de lo que es un... Este no me acuerdo qué proyecto es realmente. Ahora les muestro. Pero básicamente hacemos esto, ¿no? Y esto es lo que queda, digamos, por contrato o por mail. Para mostrar a la gente de, che, mirá. Nosotros vamos a ocupar de esto. Y el presupuesto que nosotros generamos es por estas funcionalidades. Todo lo que excede ese presupuesto se cotiza aparte. A mí realmente me da una vergüenza terrible cotizar las cosas. O sea, me da vergüenza. Por eso tuvimos que crear un mail de cobranzas arroba solving. Éramos nosotros, obvio, ¿no? Pero me da vergüenza realmente en su momento. Pero siempre recomiendo que haya un documento que aclare todo esto. ¿Sí? Funciona en mi alcance. Seguro. Todo lo que es tecnologías es realmente para empoderar, digamos, al cliente con lo que es, lo que vamos a hacer. Cosa de que no quede al margen de lo que estamos haciendo. Infraestructura, lo mismo. Porque en general, o sea, todo lo que es servidores, hosting, se encarga del cliente. ¿Sí? O sea, ustedes ya saben que tanto AWS, Heroku, son servicios pagos que hay que poner la tarjeta de crédito. Al principio lo hacíamos nosotros. Entonces, dentro de nuestra cuenta, nos venía una factura inmensa de cosas. Y teníamos que cobrarle por mes a cada cliente. Y no nos pagaban. ¿Qué sé yo? Ah, bueno, te pago el 20. No, vienen dólares, pagame ahora, por favor, que no tengo un peso. Bueno, en fin. Y después aprendimos, che, esto va a favor del cliente. Entonces, lo que empezamos a hacer es, bueno, le enseñamos por Zoom a crear una cuenta en AWS para mostrarle qué arquitectura íbamos a usar. Y lo que hacíamos era, digamos, limitarle los permisos de acceso. O sea, que solamente se puede encargar de la parte de facturación. Porque después te tocan lo que es una instancia, lo que es un bucket, y te revienta todo el sistema. Entonces, empezamos a incluir al cliente en la parte de infraestructura. Explicándole todo este tipo de cosas. Bueno, mira, el hosting o el dominio corre por tu parte, lo podés hacer en NIC. Lo hacíamos con ellos. Y, de hecho, esto también da otra relación a lo que es el desarrollo. Porque lo incluíamos en varias etapas del proceso. Y, nada, ahí iban surgiendo cosas. Ah, y esto, che, ¿cómo lo van a hacer? Ah, no sabíamos que teníamos que hacer esto. Bueno, lo incluimos. Entonces, siempre lo que más puedan hablar con el cliente, mejor. En ese sentido. Consulta, ¿puedo entrar al cliente con unos bocetos digitales? Sí. Sí, 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 obvio. Hay una herramienta muy copada que probablemente la conocen. Llaman Figma. No sé si escuchan hablar. Figma. Que, o sea, la primera parte, en realidad, consiste en esto, ¿no? Una vez que ustedes tienen esto, o sea, tienen todos los requerimientos con las funcionalidades, y esto está aprobado, ¿sí? Lo que dicen es, bueno, voy a empezar a bocetar. ¿Por qué? Porque, en general, se usan algo, bueno, metodologías ágiles. ¿No? O sea, hay una metodología ágil o hay una forma que se llama Scrum, que es la más, me la veo en las más conocidas, pero realmente hay varias, ¿sí? Y esto, básicamente, consiste en, bueno, hacemos entregas semanales o cada 14 días de los avances que estamos teniendo. O sea, esto le permite al cliente decir, che, esto no me gusta. O, che, falta esto en base a lo que habíamos hablado. Entonces, las metodologías ágiles es una retroalimentación constante que tienen que tener realmente con el cliente y que les va a permitir lograr un producto de mayor calidad, ¿sí? Así que sí, o sea, esto es súper recomendable. O sea, no hagan una definición, no hagan en alta definición de las cosas. O sea, en un principio se empieza con un boceto, realmente. ¿Cómo va a estar dividida la estructura? Si al cliente le gusta y si les da el presupuesto y el tiempo, pueden hacer algo en mejor calidad para que quede una representación de lo que es el producto final. Pero, o sea, realmente nosotros manejamos, para la mayoría de los clientes, con un boceto. ¿Sí? ¿De qué vistas va a tener la navegabilidad de lo que es la aplicación? Y más o menos dónde van a estar distribuidas las cosas. Cosa de que por alguna cuestión no les gusta o que no les es usable por algún motivo, lo podamos ver, digamos, en una etapa temprana de lo que es el desarrollo. ¿Sí? Así que estas herramientas, o sea, como primer paso, función, límite, alcance. ¿Cómo hacen para no volverse locos? Nos volvemos locos. Realmente nos volvemos locos. En un principio, bueno, hace un par de meses ya, estábamos con cinco desarrollos simultáneos. O sea, nos explotaba la cabeza. Porque estábamos con proyectos con Node-Handlers, proyectos en Angular, proyectos en Python, proyectos en React, y ya no nos daba la cabeza. Llegó a ese punto que tuvimos que empezar a contratar a más personas para que se puedan ocupar estos desarrollos. Hay algo que siempre cerramos con los clientes, que es algo súper importante, y obviamente depende del desarrollo, ¿no? Pero para desarrollos medianos o grandes, siempre cerramos con un contrato mensual de lo que es mantenimiento. Entonces, eso lo súper recomendamos, realmente. Si ustedes pueden, y el proyecto lo amerita, definir un monto mensual a modo de mantenimiento del proyecto. En lo que es e-commerce, en lo que es RPS, esto la verdad que nos resulta un montón. Bueno, preguntas, antes de arrancar bien, así con todo. Sí, sí, la verdad es que nos volvemos locos. O sea, llegó un punto que no podíamos más. Súper estresados, aparte, mal. Esto que decías del contrato este de mantenimiento, o sea, ¿iría aparte o forma aparte del presupuesto? Quiero decir, ¿el monto total que vos le presupuestas forma aparte, o es un extra que es tipo en paralelo para mantenerlo? No, es un extra. O sea, y repito, depende del proyecto. O sea, había proyectos que cerrábamos ciertas funcionalidades, y el cliente decía, bueno, ¿y qué pasa si quiero agregar más cosas? Bueno, nosotros vendíamos mensualmente ciertas horas, que nosotros le poníamos el nombre de mantenimiento, pero imagínense que eran 15 horas mensuales. Sí, definíamos un valor hora, cerramos por 15 horas mensuales, y decíamos, bueno, si necesitas desarrollar algún feature, o alguna nueva funcionalidad, y entra dentro de esas 15 horas, lo envolvemos ahí. Entonces, era mantenimiento y desarrollo, realmente. Porque siempre el cliente quería agregar cosas nuevas, o se daba cuenta de que estaba limitada con alguna funcionalidad, que no se planeó al principio, y bueno, seguía agregando cosas. Eso en cuanto a mantenimiento. Bueno, acá está Ari, está en la costra, Ari. Buenas. Acá estoy, aquí estoy. No sé si se me escucha bien. Estás medio lagareado. Ahí va. ¿Cómo andan? Perdón que entré tarde, Fran. Estuve en un problema técnico ahí con la compu, se me tildó todo bien. Tranca, tranca. Tranca, nos pasa ahora. Bueno, les comentaba esto un poco de funcionaría límite alcance, y lo que es el análisis de requerimientos. Realmente siempre los presupuestos los hacíamos juntos. Ari la tiene mucho más clara con eso, así que le voy a ceder la palabra. Bueno, no sé qué comentaste ya. O sea, ¿por dónde ibas? ¿Qué estabas comentando? Veo ahí Figma, metodologías ágiles. Sí, comentaron que si está bueno hacer un boceto de lo que es la aplicación, y nada, le comenté que la idea de metodologías ágiles es Scrum, ¿no? Que cómo con los clientes cada dos semanas hacemos algún feedback o hacemos alguna muestra de lo que estamos haciendo para que sepan en qué etapa estamos, y nada, la retroalimentación. Sí, sí, como dice Fran, es importante. Nosotros siempre lo que tratamos de hacer últimamente es armar un boceto del desarrollo, primero en Figma, como para cerrar por lo menos el diseño, y que el cliente tenga una idea mejor armada de lo que realmente va a recibir. Si no, primero, una cosa es decirlo de manera abstracta y quizás a nosotros es más fácil imaginarnos cómo va a quedar el resultado final, pero una vez que lo plasmamos, le damos el resultado al cliente y él nos puede dar un feedback, ¿no? Que es muy importante como para ir ajustando. Mientras más temprano ajustemos las cosas, más fácil va a ser para nosotros hacer esos cambios, ¿sí? A que llega el último día, a la entrega final, te muestro cómo quedó la plataforma y el cliente te dice, ah, no, yo quería otra cosa. Y, bueno, cambiar las cosas en ese momento es muy complicado. Y, bueno, siempre lo que tratamos de hacer, ponele que ahí tendríamos razón nosotros en decirle, y, bueno, me hubieras avisado antes, pero también tendríamos que haberlo avisado antes nosotros, ¿no? Cómo estaba creando la plataforma, el desarrollo que hacemos. Así que la comunicación con el cliente es fundamental. Siempre. O sea, nosotros, trabajando de manera freelance, nos vamos a encontrar con clientes que no tienen mucha idea de esto, de desarrollo. Tienen plata, tienen una idea y quieren hacer un sistema y no tienen nada más. Y, bueno, hay que darle toda la mano posible que nosotros podamos para que ir guiándolo en el proceso, ¿no? Y que tengan lo que, reciban lo que querían. Ari, una pregunta. ¿Cómo hacen en la parte, porque yo noto que los clientes ven mucho la parte de diseño? Entonces, capaz de decir, no, este botón ahora lo quiero rojo, pero señora, yo no estoy haciendo esto. La otra parte que es más importante la hago, no sé, como que, a mí me está siendo fácil porque en el lugar donde estoy trabajando hay una diseñadora gráfica que es la que se encarga de cómo se tiene que ver y yo hago toda la parte de de código, pero si ellos tienen algún problema de diseño, lo hablan con ella, no conmigo y ella es la que se vuelve loca, pero en este caso, no sé, a veces los clientes no tienen su propio diseñador. Y nosotros trabajamos con diseñadores también, o sea, es algo que tenemos que incluir en nuestro equipo de trabajo justamente por eso, porque nosotros diseñadores no somos, tenemos unas nociones y sabemos que las cosas tienen que ser de determinada forma, pero nunca vamos a... Lo incluyen en el presupuesto, digamos. Sí, lo incluyemos en el presupuesto, le preguntamos de entrada, ¿Tenés diseñador? Sí, listo, que tu diseñador me pase los diseños de cómo quieren que sea las cosas, si no tenés diseñador, bueno, o lo hago yo como me parece y no tenés, no hay tu tía, después no me vas a hacer trabajar a mí de diseñador, o sea, tiene que quedar bien claro eso, yo no soy diseñador, no te voy a diseñar el logo, no te voy a definir la paleta de colores, la tipografía, eso yo no lo sé hacer, no lo hago, si querés, pero se lo digo, de entrada, ¿Entendés? Tipo, hay que aclararlo de entrada, es pedirle el manual de marca de entrada, el manual de marca tiene todo lo que es los colores, la tipografía, el logo, cómo tiene que ser el logo, si el logo puede tener determinados tamaños, si le puedo sacar alguna parte al logo, no, todo eso tiene que estar definido, si puede estar sobre fondo verde, sobre fondo blanco, sobre fondo rojo, todo eso me lo tenés que decir, si no, yo voy a hacer algo que no te va a gustar o va a estar mal, y bueno, después me vas a volver loco para que lo cambie y la idea es que yo no trabaje diseñador, trabajo a hacer de programación, ¿sí? Perdón, Ari, te interrumpa, realmente hay, digamos, dos tipos de webs o de aplicaciones, o sea, ustedes tienen que pensar o tienen que evaluar, digamos, si va a ser una aplicación interna, o sea, va a ser una aplicación web interna de gestión o de lo que fuese, o va a ser una web, digamos, que va a salir para vender o para posicionarse o para satisfacer al público. Realmente, todo lo que son aplicaciones internas no le damos mucha importancia a lo que es la marca, o sea, eso lo vemos al final, realmente, porque no hay muchas cosas para hacer tampoco, y porque tampoco al cliente que lo está contratando no le interesa en ese aspecto. Pero yo me acuerdo, algo, o sea, siempre lo que hacemos es descargar algún template que más o menos tenga la información o la estructura que visualizamos para lo que es el negocio en sí, y sobre ese template vamos construyendo, o sea, empezar una web de cero es una locura, o sea, para eso tienes herramientas como Tailwind, Bustra, lo que quieran, que ya le va a dar una forma de maquetado sencilla. O sea, realmente usamos templates, o sea, y no me da vergüenza, o sea, me parece lo más sencillo, ¿no? Algo, un recuerdo que tengo es en un sistema, el primer sistema que hicimos, que no había nombres, pero, o sea, teníamos que hacer una estructura súper compleja, o sea, era un sistema muy grande, y habíamos empezado y no sabíamos nada, o sea, no sabíamos Angular, no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Dale, sí, obvio, ahora les tiro data. No sabíamos nada, dijimos, lo hacemos en Angular, ya fue, qué sé yo, nada, un desastre. La verdad que el sistema hoy en día tiene tres partes distintas de código, una hecha desastrosamente, otra más o menos decente, y otra bien, ¿sí? Pero ese sistema, justamente no aplicamos todo este concepto de metodologías ágiles, y lo que nos pasaba era que el cliente, o sea, le entregábamos cada tres meses las cosas al cliente, y me dice el cliente, esto no es lo que yo quiero. Claro, si laburamos 90 días y te mostramos uno, obvio que nos vas a querer eso, éramos unos giles. Y bueno, experiencias negativas esas, yo me acuerdo que le estuvimos mostrando una hora el sistema, una hora estuvimos, che, bueno, mira, puedes hacer esto, y podés gestionar los pagos de esta forma, y los alumnos de esta, y cargas una planilla y es todo mágico, me decía, sí, pero esta barra yo la quiero al lado derecho. Jorge, ese no es lo que te estamos mostrando. Entonces, pasaba un poco lo que decía Barbie, ¿no? De que el cliente le explica las funcionalidades, y capaz ustedes estuvieron laburando 10 horas en algo y el cliente quiere un botón más grande, y como que vos lo querés matar internamente. Pero por suerte está ahí ahí que como que baja los humos y dice, ah, sí, sí, esto lo corregimos en un todo que no pasa nada. Pero siempre les va a pasar eso. Sí, o sea, es algo común, ya. Por eso está bueno hacer las entregas cada una o dos semanas de lo que están laburando. También nos pasa que nosotros estamos laburando una semana en algo y para el cliente es un botón. Entonces, es como, ¿cómo justificás el laburo de una semana para un botón? Y bueno, o sea, por eso también está bueno que hagan una relación estrecha con el cliente y que les cuenten en qué consiste su laburo de desarrollo. No es que, nada, nos vemos cada una semana y te decimos lo que hicimos. No, o sea, que lo tengan al tanto. Bueno, este sistema va a hacer esto. O sea, siempre me encanta explicarle las cosas al cliente. Bueno, estamos trabajando con esto, no sabés lo que nos costó hacer esta cosa porque se tiene que hacer así, así, así. Mientras más, mejor relación tenga con el cliente, mejor y más justificado va a estar el presupuesto que hayan puesto ustedes. ¿Sí? Son los sprints, tal cual. Bueno, ahora sí, te dejo ahí. Sí, como dice acá Mariano, son los famosos sprints, que también tienen que estar definidos en el presupuesto. Cada dos semanas te voy a dar una visualización de lo que va a ser la página, lo que vos estás buscando. como para que, de nuevo, agarren una etapa temprana el sistema y te digan esto me gusta o esto no. Y sí, nos pasaba eso. Tres meses y nos decían, ah, yo quiero un botón de cancelar. Y era un botón que lo único que hacía era un location HRF para atrás, ¿viste? Y el cliente no sabe que eso, no nos implica nada de que tiene que concentrarse en otra cosa. Pero bueno, le daban esa importancia y nosotros quedábamos como, bueno, está bien, pero decime si anda esto que es más importante para mí porque es lo que me pediste, ¿no? Es la funcionalidad del sistema, ¿no? El botón de volver que a mí no me modifica nada. ¿Prioriza más que nada la funcionalidad del sistema antes que el diseño? No, no. O sea, nosotros, todos los sistemas, a ver, son muy parecidos entre sí, o sea, es como hay como una variedad finita, ¿no? de sistemas, un sistema de inscripción de alumnos, un sistema de venta online, un sistema de reserva de aulas, ¿sí? Son sistemas de reserva, pero lo que nosotros hacemos es pensar en de qué necesita el sistema ahora que conocemos varios tipos de sistemas y mostrarle la mejor forma, ¿no? Porque ya está todo inventado. En realidad, lo único que hacemos nosotros es adaptar a algo que ya más o menos existe y sabemos cómo funciona a la necesidad final del cliente y vamos haciendo primero un análisis técnico y funcional y después armamos todo lo que son las maquetas y demás para decirle al cliente, bueno, tu sistema se vería más o menos así, te gusta, es lo que te sirve y ahí adentro, cuando le mostramos la maqueta del sistema, están todas las funciones que va a desarrollar. Claro, o sea, de todas formas siempre contamos con una maqueta, si no se adapta a lo que nosotros queremos, la desarrollamos, pero todo lo que es funcionalidades siempre las desarrollamos. O sea, eso sí, reciclamos algún código que ya tenemos, pero realmente las funcionalidades las pensamos de cero porque en general lo que nos tocan son sistemas a medida, digamos, o sea, nos gusta hacer sistemas a medida. ¿Dónde está el límite en hacer una página con WordPress y un sitio totalmente personalizado? Sí, a ver, WordPress realmente resuelve un montón de cosas. Si vos no sabés, bueno, WordPress trabajó con PHP abajo, ¿no? PHP orientado a objetos. Si vos no sabés PHP, las cosas que vas a poder hacer con WordPress son muy limitadas. Lo que tiene es un sistema de plugins gigante que realmente te salva en un montón de casos. O sea, hay algunas cosas que hicimos que con WordPress lo vimos, eran ocho clics y realmente nos queríamos matar. Pero siempre tuvimos la experiencia con WordPress de que el sistema después quiere ampliar después el sistema o lo quiere integrar con un sistema de gestión que ya tiene o lo que fuese y ahí integrar cosas con WordPress con un sistema. Un sistema con WordPress es medio un quilombo. Entonces, siempre en general nos gusta desarrollar nuestras APIs para que sea lo más escalable posible. nosotros lo que habíamos pensado acá es hacer algo muy sencillo igual. O sea, un sistema de compra de productos para que más o menos evaluar lo que ustedes tienen que detallar si quieren hacer algo así. Siempre nosotros tenemos una plantilla de esto. Lo que cambiamos es la función límite del alcance, las tecnologías también. Y la infraestructura estamos robando con este dibujo hace meses. Pero bueno, la infraestructura se repite para estos clientes. Después hacemos cualquier cosa. Entonces, nuestra idea es esta, mostrarle todo este tipo de cosas y digamos que cuando el cliente les trae un sistema ustedes puedan discriminar todas estas funcionalidades que va a tener para después decir, che, me lleva tantas horas, el valor ahora yo lo tomo a tanta plata y ahí pueden presupuestarlo de una forma más acertada. Realmente hubo muchos proyectos donde perdimos plata. O sea, no perdimos plata, ganamos experiencia desde el punto de vista optimista del vaso medio lleno. Realmente perdimos plata. Pero bueno, aprendimos un montón de cosas. Y ahora cobramos, si nosotros decimos, bueno, esto sale tanto, hacemos un 60% más porque sabemos que nos va a llevar más tiempo y porque el cliente nos va a pedir más cosas. Sí, sí, María, entramos. Entonces, lo que habíamos pensado con Ari es ir retallándoles un poco esto, ¿no? O sea, ¿cómo presupuestaríamos una plataforma de evento online? ¿Qué les parece? ¿O tienen alguna otra cosa que quieran ver? Lo que quieran. ¿Les parece bien el ejemplo? Bueno, algo que antes no pensábamos en un principio. ¿Cuánto porcentaje? Bueno, pedimos un 30%. En general pedimos un 30%. Antes pedíamos 50% porque hashtag inseguros, pero ahora pedimos un 30%. Sí. Sí, 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 sí. No, no, a ver, es complejo realmente. Bueno, pero los clientes no se lo van a borrar si ustedes hacen, a ver, es muy sencillo. Ustedes tienen un 30% de adelanto. Si ustedes se juntan cada 7 días con el cliente, al séptimo día no le contestó, no avanzan más con el sistema. O sea, también la parte del sprint y decir, che, bueno, nos juntamos con una semana es para ustedes. Sí, no solo para el cliente para que te un producto mejor, sino para ustedes. no le contestamos al cliente, trabajaron 7 días de más, pero eso se cubre con el 30% de adelanto, digamos. ¿No? Y lo que hacemos también es cobrar de forma mensual algunos proyectos. Algunos proyectos grandes que sabemos que nos va a llevar un año, por ejemplo, lo que hacemos es cobrarlo de forma mensual. No decimos, bueno, sale 700 lucas, pagame 30% ahora y 70% cuando terminemos. No. O sea, lo dividimos en 12 cuotas o 10 cuotas o lo que fuese y eso también nos asegura que si el cliente se borra no seguimos trabajando al pedo. ¿Sí? O sea, eso es lo importante. Para proyectos chicos, buenísimo, 30% o 70%. Pero para proyectos grandes que involucran desarrollo y involucran compromiso en las dos partes, está bueno siempre hacerlo de forma mensual. Y más si van a contar con ayuda de terceros como diseñadores, les sirve como respaldo económico decir, bueno, ¿qué puedo pagar esta persona que me desarrolle tales cosas? ¿Sí? Eso es algo que nos sirvió un montón para sistemas grandes, por ejemplo. Bueno, a ver, algo que no teníamos en cuenta al principio era esto. O sea, como les comentaba, el hosting y el servidor de mail era una incógnita hasta el final, ¿no? Y, a ver, toda la parte de hosting y servidor de mail, o sea, esto para mails transaccionales es lo que quería hablar ahí, es súper importante tener un servidor de mail copado. G Suite, no sé si levanta su propio servidor de mail dentro de su server, también está bien, ¿no? La parte del SEO, si es una plataforma que va a cubrir o que va a salir al público que se tiene que posicionar en Google porque es plataforma de venta, tienen que pensar en esto, o sea, importantísimo. O sea, dentro del SEO ustedes tienen varias alternativas, ¿no? En general, las aplicaciones de una sola página, hechas con React, Angular, hechas con Vue, no están pensadas 100% para SEO. Entonces, si ustedes tienen que customizar 100% el posicionamiento orgánico, lo que se usa mucho hoy es lo que es el server side rendering, ¿sí? Piensen que las aplicaciones con React, Angular y Vue son aplicaciones de una sola página. Entonces, todas esas aplicaciones son complicadas de posicionar. Si bien hay técnicas, hay plugins, hay librerías, en realidad, hay de todo, ¿sí? Piensen lo que, dentro de lo que es server side rendering, la página va a performar mejor y se va a posicionar mejor. Webinar de SEO. ¿Alguna recomendación para aprender SEO? Acá viene Ari. Dale, vos podés, Ari. No, ayuda externa no. O sea, la ayuda externa era Ari quedándose hasta las 6 de la mañana leyendo tutoriales. Esa era la ayuda externa. Sí, no, aprendimos un montón así de SEO a las piñas, a las piñas, a las piñas totalmente. Hay un montón de cosas que se pueden aplicar ahí. Nosotros, como base, decimos, bueno, las páginas van a tener título, descripción, y vamos a implementar Google Analytics para que puedan rastrear cada página, ¿no? Que visita el cliente. Después, si el cliente sale con que quiere otra cosa más, ahí se presupuesta parte. Pero, de SEO, lo que hacemos es a nivel básico, porque hay tantas cosas para hacer para SEO, y no es una cosa que haces una vez y ya queda estático y listo. O sea, el SEO es algo que se tiene que manejar constantemente. Sí, bueno, robots.xt, sitemap, dar de alta la página en Google Search Console, ¿no? Instalar el script de Analytics, instalar el Facebook Pixel, ya con eso, la mayoría de los clientes están como contentos. Ahí, con el listadito que puso Frank. Pero bueno, también SEO implica, perdón, ¿no? Implica que vos, cuando programes, respetes cierta estructura de tu HTML, ¿no? Que, no sé, que el H1 haya un H1 por página, por ejemplo, en una etiqueta H1. Ese es un ejemplo. Pero bueno, tenés un montón de cosas para hacer un posicionamiento que nosotros no incluimos en un presupuesto inicial, pero las básicas son las que puso Frank y sí. Ese file queda con la grabación, después lo subo. Pero a ver, esta, todo esto de acá, esto implica buenas prácticas, digamos, ¿no? poner un título de etiquetas semánticas, etiquetas de títulos, los alternativos a las imágenes que a veces nos parece una pavada, ¿no? O sea, eso forma parte de buenas prácticas de HTML en definitiva. Después, todo lo que hacemos aparte, ¿sí? Es integración con Google, que con Angular es un bardo realmente, o los robots, el sitemap, el Google Search on Soul, todo eso lo hacemos aparte. Y eso es lo que nosotros llamamos SEO, ¿no? Obviamente después, si justamente en la parte de mensual o en la parte de mantenimiento, el cliente dice, che, quiero mejorar el posicionamiento. Entonces, entramos, empezamos a ver cómo se mueven las campañas, qué búsquedas están haciendo, y vamos haciendo de forma dinámica esto, como decía Ari, no es que se haces una sola vez y ya está. O sea, si la página no se posiciona, evidentemente hay que tocar cosas para que eso pase. Y la parte de SEO y la parte de, bueno, mantenimiento, toda la parte del marketing, se cobra aparte, ¿sí? Eso es algo que deja muy buena plata, y lo cobramos aparte, en general. Sí, sí, sí. ¿Cómo debe ir al mundo de marketing? Sí, lo del marketing es una locura. Y algo que nos pasó, por ejemplo, aprendimos mucho de, para un cliente que estuvimos trabajando, contratar una empresa de marketing aparte. Y la empresa de marketing nos pedía cosas raras. O sea, no entendíamos de qué hablaban realmente. Y esto es lo que les comentaba de que Ari se quedaba hasta las infinitas horas de la madrugada y yo me levantaba y decía, amigo, los odio, pero bueno, acá está el código en Angular, que hace que esto funcione. Y nada, como anécdota, los chabones de marketing los terminaron echando porque no hacían nada, en definitiva. O sea, eran, che, quiero esto. Y nosotros teníamos que quedarnos jodeando horas para que esto se refleje. ¿No? Sí, nosotros tomamos como moneda base el dólar, pero realmente a la gente se lo pasamos en pesos. Sí, o sea, ponemos un, siempre es importantísimo en un presupuesto establecer un plazo. ¿Sí? Por ejemplo, el presupuesto, a ver, acá, por ejemplo, ¿no? La validez del presupuesto, 10 días a 10. Porque algo que nos pasó al principio fue, bueno, nada, quiero un sistema, buenísimo, nosotros le pasamos 60 lucas. A los cuatro meses, o sea, estamos acá en este contexto, a los cuatro meses, esas 60 lucas no eran lo mismo. Entonces decía, bueno, dale, arranquemos. Y decíamos, oh, la puta madre. Y ahí ya empezamos mal. Entonces empezamos con el plazo de entrega para poder resolver eso y, bueno, que no haya una desinformación. Como ven acá, el precio está en dólares. Después, obviamente, al cliente le pasamos esto finalmente, pero es simplemente para que no varíe tanto el precio y saber, bueno, cuánto es el valor ahora y que es siempre el mismo. ¿Sí? Es por eso nomás. Y acá los plazos de entrega, ¿no? Fíjense que esto también es importante aclararlo. Este es Ari, que pone Bitcoin en los presupuestos a modo de chiste. Nunca nos pagaron con Bitcoin, pero siempre decimos transferencia bancaria y efectivo Bitcoin. Nunca pasó. Pero fíjense que todos estos puntos son importantes de aclarar, ¿no? Los plazos de entrega, aclarando esto de las metodologías ágiles, qué forma de pago tienen y, bueno, esta parte que es lo que más ve el cliente en definitiva, ¿no? O sea, el valor. ¿Alguna duda por ahora, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Se cobra? A ver. Nosotros empezamos cobrando por... Sí. En los proyectos que lo ameritan y por proyectos grandes, sí. Hacemos una especie de... Sí, sí, sí. Pero para un e-commerce, por ejemplo, no. Esa es la realidad. Y para una landing page, tampoco. Qué sé yo. Pero para proyectos grandes con mucha funcionalidad, sí. ¿Se quiere decir algo, Ari? Sí, en el proyecto que usamos un GANT fue en el de transformación digital en MIR, no sé si conocen la empresa de productos de gimnasio y demás, que ahí ellos querían... Un GANT es una planilla en Excel, ponele, o en la... donde quieras, un diagrama que tiene las tareas a realizar y un escalonado con las semanas de lo que vas a estar haciendo, ¿no? Como para ordenarte vos y ordenar el cliente también. Decirle, bueno, mirá, arranca... Bueno, ahí está, Fran lo puso. El primero de enero termina el 21 y voy a hacer en esta fecha esto, en esta fecha esto otro, y así te vas organizando también como para decir no voy a hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Todo tiene que tener una estructura. y se van a ir validando estos pasos a medida que ya vamos avanzando, ¿no? Sí. Algo que nos sirvió mucho también, el diagrama de antes para el cliente realmente, algo que es como gestión interna para ustedes ir desarrollando las cosas, es el uso de Trello o el uso de Shira, que es una herramienta también de gestión de tareas un poco más completa. Nosotros usamos esta, pero hay muchas personas que capaz es una persona que está trabajando, se puede organizar con cualquiera de las dos. ¿Sí? Esto está más orientado a metodologías ágiles, a gestión de tiempo, o sea, finalmente te hace una tabla de tiempo estimativo en cuánto hace terminar el proyecto, te podés asignar dificultad a las tareas, o sea, podés hacer bastantes cosas. Así que sí, o sea, esto como herramientas para desarrollador y para controlar lo que están haciendo ustedes están buenísimas, realmente. Sí, Bitbucket y Shira se aman, sí, son un solo corazón. Bueno, a ver, arranquemos con esto un toque. Imagínense que ustedes tienen que armar una plataforma para venta de productos, o sea, los productos que quieran, realmente es lo mismo. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, voy a hacer un e-commerce. ¿Qué tienen que tener en cuenta o cómo, o de qué forma van a resolver el problema de un e-commerce? A ver, siempre para este tipo de situaciones es lo mismo, realmente, ¿no? O sea, puede haber más o menos cosas, o sea, dependiendo del cliente y qué quiere hacer, pero básicamente van a tener una vista principal, que esto sí, es súper importante que tengan en cuenta el SEO, o sea, no pueden hacer un e-commerce que no se posicione, ¿sí? Siempre lo que recomendamos nosotros es vender el marketing a la persona, porque claramente la persona necesita vender más y, y bueno, le pueden dar herramientas publicitarias, meterlo dentro de Google, dentro de Instagram, de lo que fuese, ¿sí? pero siempre es importante el SEO para este tipo de cosas. Vista principal. Siempre que ustedes dicen, che, ¿puede ser un e-commerce? Armamos la vista principal y dicen, bueno, tenemos que tener todos los productos, o sea, acá ya empiezan a pensar las cosas, siempre lo primero que armamos es el modelo de datos nosotros, o sea, cómo van a estar conectadas la información entre sí, o sea, yo sé que voy a tener una tabla producto, una tabla categoría, entonces, al armar todas estas tablas, también les va a dar una idea de las vistas que van a tener, bueno, listo, voy a tener un producto que me va a mostrar también todas las categorías, voy a tener una tabla de usuarios, en caso de que necesite agregar usuarios a la plataforma, voy a tener una tabla de compra, voy a tener una tabla de carrito, voy a tener una tabla de dirección de compra, dirección de facturación, voy a tener todo ese tipo de tablas, entonces, eso, ese diagrama, lo que hace, digamos, es decir, bueno, con esto voy a diagramar todas las vistas que va a tener mi aplicación, y también me va a hablar de las funcionalidades que va a tener la aplicación, ¿sí? Entonces, fíjense que, a partir de esto, se empiezan a desprender diferentes cosas, se deben mostrar todos los productos, buenísimo, ¿qué tiene que tener esa vista? Tiene que tener un paginador, tiene que tener un filtro por categorías, un filtro por precio, obviamente estas cosas son opcionales y depende de lo que les diga el cliente, ¿no? Pero como base, yo estoy pensando. Esto también, se deben mostrar los productos más vendidos, ahí hablo de WordPress. ¿Vos querés comentar algo, Ari, mientras? O sea, ¿querés seguir un poco con esta aplicación? ¿Vos venís bien igual? No sé qué querés comentar. ¿La vista principal, el home? Sí. Nada, lo que dijiste está perfecto, filtro, categorías, eso, nada, el tema de los filtros, hablarlo con el cliente también, quizás lo que quieras hacer es ordenar los productos de determinada manera y, bueno, tenés que pensar en un índice para poder ordenar tus productos adentro de la página o quiere mostrar los últimos vendidos, ¿no? Como que pensar en en el componente, qué es lo que va a mostrar ese componente del slider, si va a tener un carrusel con los últimos productos o los más vendidos o quiere poder gestionar los productos dentro de ese carrusel. De todas formas, mientras más ustedes le den opciones al cliente, más tareas van a tener, así que cuidado con eso también, ¿no? Les empiezan a decir salud, todo lo que se puede hacer, salud, todo lo que se puede hacer, yo calculo que les van a empezar a decir que sí a todo y, bueno, también eso va a encarecer el precio, ¿no? O sea, armar un índice, empezar a filtrar por más vendidos y demás, programáticamente es un poco complejo y, bueno, quizás eso el cliente no lo sabe, también como empezar una versión básica de la página, ¿no? Como decir, bueno, funcionalmente todo anda, después podemos seguir mejorándola y avanzando, siempre pensando en que la página sea, el producto sea lo más escalable posible, ¿no? Sí, y hablar. Por eso esto comentaba que es opcional, ¿no? Así que, bueno, a ver, siempre lo que hacemos con los clientes también es darle algo por etapas, o sea, siempre la gente que le tiras un precio alto te dice que no, entonces lo que hacemos es ir diagramando por etapas las cosas. Bueno, primera etapa, esto, una vez que el producto le gustó es más probable que te diga que sí, o sea, es más fácil que un cliente te vuelva a comprar algo que te compra algo de cero, obviamente, ¿no? Entonces, armamos la vista principal, ya sabemos que tenemos diferentes tipos de tablas acá. Vista de productos individual, ok, o sea, cuando yo entro al producto que es realmente lo que, o donde voy a agregarlo al carrito, que es la funcionalidad principal, en definitiva, esa funcionalidad principal es poder comprar algo, se va a mostrar un producto con todas sus variantes, esto de variantes es un tema, no importa ahora, acá es lo que Ari les comentaba, ¿no? Che, voy a hacer un slide con imágenes, ¿cómo le presento, digamos, visualmente al cliente, o sea, a la persona que compra, toda esta información? Bueno, entonces, ahí van diagramando las cosas que tienen para hacer. ¿Qué otra cosa tengo dentro de lo que es el e-commerce como funcionalidad básica? O sea, bueno, voy a tener un checkout, o sea, claramente la persona va a tener que comprar en algún momento, más que agregar al carrito que es lo que está haciendo con estas dos vistas, va a tener que comprar. Entonces, acá tengo que pensar el proceso de checkout, y si es algo que ustedes averigüen, o sea, realmente lo que nos pasó a nosotros con el primer e-commerce es que, ¿qué dirección de compra, dirección de facturación? ¿De dónde salió eso? Bueno, nos fuimos dando cuentas sobre la marcha, y ahí enquilomamos todo al principio. Pero claramente entre un e-commerce, ah, tiene que haber una dirección de compra, una dirección de facturación, se tiene que calcular el total, parece una boludez, pero ¿quién calcula el total? ¿El front, el back? ¿Qué opinan? ¿Quién calcula el total de lo que es el presupuesto? ¿Dónde se almacena? El back. Obvio. Bien. ¿Las horas que haces? Sí. Facturamos todo lo que es el análisis de requerimientos, también lo facturamos. ¿Por qué? Aunque parezca una boludez con este sistema que es chico, con sistemas grandes, o sea, el relevamiento nos ha llevado dos, tres semanas para algunos sistemas. Así que, sí, siempre calculamos esas cosas. Sí, ni hablar. O sea, lo calculamos en horas. Sabemos cuánto nos lleva y lo calculamos. Tema de verificar stock al hacer la compra. Parece algo obvio, pero hay que tenerlo en cuenta también. O sea, hay varias funcionalidades que se hacen en cuenta. Orden de compra. O sea, ¿qué pasa cuando una persona efectivamente compra? Bueno, obviamente se genera una orden y acá depende qué quiera la persona, qué quiere el cliente. Che, ¿el usuario tiene que tener un perfil tipo mercado libre con las compras que hizo? O simplemente se tiene que mandar un mail a un usuario con la copia de lo que fue la compra. Entonces, de acá para abajo se pone agregando cosas. Por ejemplo, el cliente le dice, bueno, yo quiero empezar a hacer un sistema de usuarios. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una etapa de login que el usuario ingresa usuario y contraseña, obviamente. Voy a tener una etapa de registro que el usuario se registra con un mail válido. Válido. Se envía un mail al usuario con la aprobación de este registro. Y acá tienen que ir pensando en más cosas. Por ejemplo, ¿y cómo voy a mandar los mails? ¿Qué pasa si se registran 300 usuarios en el mismo día? Si el límite de envío de mail de Gmail es de 300. ¿Qué pasa? Bueno, acá hay un concepto que es mail transaccional. Que esto pueden usar otras librerías externas para enviar email de forma masiva. Misma idea de la compra. ¿Qué pasa si una persona vende 500 productos en el mismo día? ¿Le puedo mandar 500 mails a todos? Y no, hay un límite. Entonces, para eso está el concepto de mail transaccional. ¿Quiere login con redes sociales? El usuario ingresa con Facebook. Esto es una integración más. Se aparece una boludez. Realmente, es súper común. Che, me logro con Facebook. ¿Qué implica lograrme con Facebook? Implica ver la API de Facebook. Implica dar de alta a la persona. Y esto les puede llevar un estimativo de esto. Pueden ser 8 horas. Entre 8 y 10 horas. Que parece una boludez, ¿no? Che, todas las páginas tienen integración con Facebook. Bueno, pero esto es bastante. Y más si nunca lo hicieron. O sea, si ya lo tienen resuelto, ya está. Sí, pero en primera etapa yo le dedicaría esto entre 8 y 10 horas para investigar la API de Facebook, para ver qué nos responde, cómo hacer las validaciones. Hay varias cosas. Integraciones, ¿no? Mercado pago, PayPal. ¿Quieren envíos? O sea, ¿quieren integrarnos al mercado de envíos acá? ¿Cómo quieren hacerlos desde los despachos del producto? Bueno, todas estas integraciones al principio nos costaron bastante. ¿No, Ari? Al principio totalmente. Llevó su tiempo. Y nada, yo creo que menos de, si nunca lo hicieron, estamos hablando si nunca lo hicieron, menos de 15 horas, o sea, las integraciones estas no les va a llevar realmente. Mail transaccional un poco más, ¿no? Sí, sí, un poquito más. Un poco más. Si nunca lo hicieron, sí. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos todas las funcionalidades cubiertas, funcionalidades, funcionalidades, estoy hablando. Dividimos, ¿no? Entre frontend y backend. Buenísimo. ¿Qué va a tener el front? Y bueno, o sea, yo me imagino un login, ¿qué va a tener? Bueno, la funcionalidad del login dentro del front es sencilla. O sea, todo lo que es funcional me puede llevar tres horas. Todo lo que es estética de login, si el cliente ya tiene una idea o estoy usando un template o algo de eso, me puede llevar entre tres y cinco horas. Aparte estética, estoy hablando, que quede exactamente en la posición que quiere el cliente. ¿Sí? O sea, esto entre todos los días y vueltas. ¿Sí? No, lo quiero más grande, ahora más chico, no, hacelo así, que no saben qué es hacer así, ponen un padding. ¡Buah! Sí, putear con CSS. Y después, últimamente empezamos a calcular entre dos y tres horas, en general, siempre ponemos la misma parte funcional de testing. ¿Qué pasa con esto? Eleve el presupuesto y además nos permite o nos garantiza que lo que estamos haciendo está bien. ¿Sí? ¿Qué implica el backend de un login? Bueno, el backend, qué sé yo, implica la envío de datos al server. ¿Sí? Después contrastar de info con la base de datos y generación de token. Nosotros ya sabemos más o menos, porque lo hicimos mil quinientas veces, que esto nos puede llevar entre tres y cuatro horas. Entonces, en base a esto, que son cosas que ya hicimos, ¿sí? Estimamos un tiempo. Y así con todo. O sea, yo sé, por ejemplo, que venir acá y hacer la vista principal y bueno, dentro del front me puede llevar unas diez, doce horas y dentro del back me puede llevar unas seis u ocho horas. Entonces digo, bueno, che, la vista principal me puede llevar entre veinte y veinticinco horas. Más diez horas u ocho horas de testing. Ustedes dirán, ocho horas de testing, sí, hacer las pruebas de testing. No realmente entrar a la página y decir, anda. O sea, correr las pruebas necesarias, o sea, adaptar una metodología de test para resolver este problema. ¿Sí? Hacer pruebas automáticas. ¿Sí? Entonces, en base a esto, en base a todas estas funcionalidades, nosotros empezamos a dividir la aplicación. Login, perdón, front-end y backend. Empezamos a sacar horas haciendo esto, o sea, con un Excel, todo bien prolijo, hermoso. Sacamos las horas necesarias para resolver este problema, ¿sí? Y después, nada, en base a eso, generamos el presupuesto final. Pero fíjense que, dentro de esto, el comercio acá, ¿sí? Nosotros acá tiramos todo lo que es lógica, o a la persona le interesa, generación del token, envío de información a las tablas, hacer un select con un like, no le interesa. Decimos, 66 horas. No preguntes. O sea, si querés preguntar, está detallado en otro archivo. ¿Sí? Vista front-end, acá lo separamos en cuántas vistas nosotros tenemos, le ponemos un precio más o menos a cada vista, incluyendo esto que les acabo de comentar, de che, bueno, la estética. Gestión de compra, y acá separamos por funcionalidad, ¿no? O sea, la funcionalidad es gestionar las compras. ¿Cuánto tarda? Bueno, hay una cantidad, son 10 horas. Buenísimo. La gestión de stock, ¿cuánto tarda? Listo, 10 horas más. Integración, mercado, pago, bueno, ¿cuánto pensamos, o cuánto estimamos que vamos a tardar? 15 horas. ¿Sí? Y en base a esto, fíjense que acá las horas de testing no están incluidas, ¿sí? Están incluidas acá adentro. Entonces, eso nos da un respaldo. Che, bueno, ¿tardamos menos? Buenísimo. Mejor. ¿Sí? Voy a hablar un toque de las preguntas, Ari, si querés seguir un toque más, mientras leo. Y ahí las estuve respondiendo. Sí, el tema de dividir en front-end y back-end, nosotros elegimos el ejemplo de e-commerce, porque es donde más experiencia tenemos, ¿no? O sea, nosotros arrancamos haciendo sistemas, bueno, sacando el primero que fue desastroso, que de hecho después refactorizamos, y ahora está mucho más lindo, y entendible, seguimos mucho con e-commerce, ¿no? Diríamos que nos dedicamos a hacer e-commerce, si se quiere. Como que somos expertos en e-commerce. Un montón. Un montón. Un montón. Sí, Adri, lo hacemos autoadministrable. O sea, todo esto que estamos planteando es para el cliente, y para el que consume la aplicación, digamos. O sea, es una plataforma que puede entrar, dar alta productos, ver las compras, tener estadísticas, etcétera. Sí, sí, siempre de los dos bandos, digamos. Sí. Bueno, pero, a ver, en general, si no es algo tan, ahora decimos sencillo, pero, ayer no era tan fácil hacer e-commerce. Ahora que a nosotros nos parece tan sencillo ser un e-commerce, si nosotros tuviésemos que hacer un sistema de gestión de cero, personalizado, sin basarnos en ninguna plataforma existente, ahí haríamos un análisis, como dice Fran, de la funcionalidad del sistema, de las vistas que tendría que tener, y ahí sí, y daríamos muy fino en cuanto a horas, como para poder tener un valor, ¿no? De lo que es el sistema, lo más justo posible. ¿Con e-commerce? Sí, no, habla, habla. No, de datos, de color, o sea, el último sistema que, digamos, que no era e-commerce, que estuvimos cotizando, realmente la etapa de conocimiento, la etapa con el cliente, tardamos un mes antes de pasar un presupuesto. O sea, y encima lo presupuestamos mal, porque querías más cosas después, o sea, pero era un sistema muy grande, realmente, era un proyecto de a dos años. Pero sepan que no es algo de, che, bueno, listo, me pasás hoy lo que querés, hoy te doy el presupuesto. O sea, si hacen eso, van a salir perdiendo. Entonces, tómense su tiempo, o sea, la etapa, como les comentaba, el análisis de requerimientos, y el análisis funcional, es súper importante. Y si tienen que tardar dos, tres semanas en darle algo, tarden, ¿sí? Yo sé que siempre juegan con los tiempos, con los precios, de che, lo necesito para hoy, no importa. O sea, porque van a cotizarlo mal, y van a terminar perdiendo plata ustedes, y van a quedar mal con el cliente, encima. ¿Cuántas horas productivas por día? Y trece, en general, metemos cada uno, ¿no, Ari? Nuestro día tiene trece horas de trabajo, más o menos. Sí, al principio, bueno, aprendíamos un montón, trabajábamos también un montón, ahora estamos un poco más tranquilos, igual, pero, sí, no, trabajamos constantemente todo el tiempo. En cambio, a Fran, Francisco, el tema de salud administrativa, y lo generan ustedes, a ver, como framework usamos Angular, o React, o lo que fuese, ¿no? Pero sí, siempre hacemos las cosas, o sea, funcionalmente, lo hacemos desde cero, ¿sí? Obviamente ya tenemos logins implementados en otros proyectos, pero no sé por qué siempre lo terminamos haciendo de cero. Creo que entre buscar un proyecto, abrirlo, y adaptarlo, tardamos más. Así que, sí, lo hacemos de cero, la parte funcional. Y WordPress, yo lo odio, pero realmente es una herramienta muy buena, para la gente. O sea, yo lo detesto, realmente. Veo a alguien pro WordPress y a la piña. No, mentira. Pero, es una buena herramienta si la saben usar, y depende para qué, obvio. Si ustedes quieren salir del paso, como les comentaba, ¿no? Miren, este e-commerce con WordPress, o sea, nosotros lo cobramos 140 mil pesos, ¿cuánto estaba el dólar acá? Ah, 63 pesos. 63, tío. Este sistema lo cobramos 140 lucas, y capaz con WordPress en ese momento lo hacíamos por 30, realmente. Pero la persona esta, lo que quería hacer era integrarlo con su sistema de gestión actual. Entonces, no nos convenía usar WordPress, porque ya integramos cosas con WordPress, y es espantoso. ¿Sí? Es eso, simplemente. Sí. A ver, alguien habló ahí. ¿Han hecho sistema de gestión contable? A ver si tengo el diagrama del ERP acá. No sé ni en qué me voy a meter, ¿eh? A ver. Esto no se tiene que hacer. Bueno, ahí, ¿encontraste? No. Sí, este es un sistema, no, este es un boceto, realmente, de antes, digamos, el proceso previo a la cotización. No, acá flasheé, es otra cosa esto, nada que ver. No, no es otra cosa. No, se tenía 10 millones de tablas a minuto. Sí, era un sistema con, no sé, creo que tenía 70, 80 tablas, no sé, pero fíjense que esto como para hacer un análisis, esta herramienta o cualquiera que tengan que laburar con diagrama de base de datos, está bueno porque esto, digamos, lo que les da es una idea de la parte funcional y la parte visual de lo que es la interfaz, de lo que es la aplicación en sí. Entonces, siempre empiecen por el modelo de datos o por el proceso que van a seguir. Si quieren hacer un e-commerce, y bueno, dibújense qué tabla va a tener. Va a tener una tabla compra, va a tener una tabla usuario, va a tener una tabla facturación, va a tener una tabla carrito. Todo eso ya le agrega todo. Y en base a eso pueden empezar a hacer lo que es el análisis funcional. ¿No? El presupuesto va previo al documento de especificación de requerimientos. Ahí, Ari, si querés contestar. Mirá, lo que hacemos ahora nosotros es, viene una persona que quiere hacer un sistema, una aplicación, lo que fuese. Bueno, empezamos a hablar. ¿No? Como para poder definir el alcance de lo que quiere hacer. No empezamos a redactar requerimientos, ni hacer casos de uso. No, no, no. Es una conversación como para decir, bueno, vos tenés esta idea, yo la interpreto, te lleno los huecos, hasta ahí, ¿no? No te puede quedar algo muy, muy grande sin, sin razonar, ¿no? Es como que, no, yo al final quería un e-commerce, y vos le presupuestaste una landing page, ¿me entendés? Entonces, nosotros, sí o sí tenemos que entender lo que quiere el cliente, primero. Eso antes que nada. ¿Cómo entendemos? Nada, es una charla, así, puede ser en videollamada, o puede ser a través de mails, en los que vamos escribiéndole, sin compromiso, esto no se lo cobramos, nos dice lo que necesita, nosotros le respondemos, hasta que, en pocos mails, tampoco se tiene que, no vamos a hacer un análisis por mail, sin cobrarle nada, ¿no? Durante un mes, 50 mails. No, 3, 4 mails, para entender lo que el cliente quiere, una vez que el cliente, que entendemos lo que el cliente quiere, se lo presupuestamos a groso modo, y se acepta, le decimos las condiciones, ¿no? 30% adelantado, vamos a tardar 4 meses, nos tiene que pagar por mes tanta plata, el sistema lo vamos a hacer así, 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 acepta, nos paga, y ahí arrancamos con, nosotros arrancamos con la base de datos, por ejemplo, así que, la especificación de requerimientos va, después de que se aprueba el presupuesto, por el cliente, ¿no? Antes no, no porque es un buen trabajo, no te van a pagar nunca. No, y antes, todo lo que era el análisis, este requerimiento, no lo cobrábamos, hasta que estuvimos un mes, haciéndolo, y dijimos, bueno, empezamos a cobrarlo, porque realmente es un montón de tiempo, es un montón de tiempo. En cuanto a esto, que ustedes dicen, che, bueno, pero cómo lleva la conclusión de que me lleva tres horas, entre tres horas y cinco hacer esto, y conocerse lo que hacen ustedes, o sea, yo ahora te puedo decir, tres horas hacer un login, porque ya hice 50.000 logins, es obvio que al principio no van a saber esto, entonces, mi consejo es, también sobreestimen, sobredimensionen lo que están haciendo, porque probablemente ustedes digan, bueno, tres horas el login, me dijo Fran, nunca hice un login, y bueno, puede ser que me lleve más tiempo, porque no sé lo que implica hacer un login, entonces, agréguenle, en un principio, el doble de tiempo, si nunca hicieron algo, o sea, agréguenle más tiempo, obviamente que, a ver, es una relación directa, obviamente que si ustedes nunca hicieron algo, no van a cobrar como semisignor o seniors, entonces, el tiempo extra que ustedes invierten, que es lo que ustedes estiman, va a estar reflejado también en el valor hora, porque, por ejemplo, nosotros cobramos, no sé, por decir un número, 1.200 pesos la hora, pero sabemos que esto lo hacemos en tres horas, o sea, un login nos sale 4.000 pesos, buenísimo, ustedes dicen, bueno, capaz a mí me lleva seis horas hacer un login, pero como nunca hice, o no tengo experiencia en esto, yo capaz te cobro 500 pesos la hora, ¿no? Entonces, el valor realmente es el mismo, es el valor de un producto final, que es el login, lo que va a diferenciar, es el valor hora y el tiempo que ustedes tardan en hacer algo, ¿sí? O sea, antes nosotros no teníamos ni idea de cómo cobrar esto, el valor hora que nosotros le poníamos, pero realmente es hacer proyectos y conocer a ustedes mismos, al principio van a seguir perdiendo, o sea, van a ganar práctica nada más, probablemente les saque más tiempo del que ustedes planificaron, pero bueno, eso también les da la experiencia de, lo que es el seniority, y decirle, che, el día de mañana, bueno, puedo estimar mejor cuánto me sale hacer esto, ¿sí? Esa es un poco también la idea. Un e-commerce, y ahora un e-commerce, porque tenemos todo hecho, y lo pensamos de una forma hermosa, nos lleva más o menos tres semanas. Realmente lo que nos da más trabajo es la parte de estilos, o sea, porque después todas las funcionalidades están cubiertas, así que todo lo que es estilos de, bueno, customizable al cliente, tres semanas full time, sí, 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 ¿cuánto nos llevó a hacer el primer e-commerce? Y como cinco meses, ¿no, Ari? Sí, 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 cinco meses, porque, o sea, lo hicimos también súper escalable, o sea, el mismo e-commerce que hicimos en cinco meses, hoy lo estamos usando para hacer otro e-commerce en tres semanas, es el mismo e-commerce, realmente. Es el mismo que tenemos en Punchy. Es el mismo en Punchy, el e-commerce en Punchy lo levantamos en una semana, sí, obviamente tiene sus fallas, porque fue en una semana, obvio, pero, sí, eso hace ¿cuánto fue? ¿y cuánto fue? Empezamos hace un año en ese e-commerce. Sí, sí, hace un año más o menos. Obviamente, hace un año, un año y medio. Obviamente fue variando, porque los clientes nos sigan pidiendo más cosas, por ejemplo, este Easy, nos pedía, che, quiero que ahora tengo un módulo de lanzamientos, quiero que ahora tenga productos digitales, bueno, ¿qué cambió? Que no tenían stock, que no tenían envío, quiero que no tenga login el e-commerce, bueno, hacemos una parte sin login. Entonces, fuimos customizando el mismo e-commerce, por eso también está bueno pensar en algo escalable, y que tenga módulos, y si usan algunos patrones de diseño para resolver problemas, mejor. O sea, siempre está bueno de si va a ser su producto, o si va a ser algo que quieren aprender, a lo bien de entrada. Así que, nada, ese es un consejo que tengo para darles, ¿no? No importa si les lleva más tiempo, si es algo que realmente van a aprender, y que realmente lo van a seguir a futuro, hágalo bien de entrada. ¿Cómo? Bueno, no, a ver, esto justamente lo que hacemos es venderle el paquete este de mantenimiento. Entonces le vendemos 15 horas, que le decimos, hace lo que quieras con estas 15 horas. ¿Querés que te cambiemos imágenes? ¿Querés que no hagamos nada? Hace lo que quieras. Obviamente siempre esperamos que no haga nada del cliente, ¿no? No pasa. Pero vendemos 15 horas. Si se excede la funcionalidad que quiere el cliente, o se lo cotizamos aparte, o entra para el otro mes. ¿Pero qué pasa? Me da a veces siempre, Marian, que va de apartes. Si no usa las 15 horas, y bueno, plata fácil, le dicen una. No, siempre usan las 15 horas. O 10 horas, depende de la aplicación. Si es un e-commerce, no le vamos a vender 15 horas, porque sabemos que no va a hacer nada. Si es un ERP, que tiene un montón de funcionalidades, y que probablemente haya que agregar otras, sí. A un e-commerce capaz le decimos, bueno, le cobramos por hora y listo. Vendemos un paquete de dos horas, y si quieren modificar algo, genial, y si no, bueno. ¿Cómo ponen límites entre el proyecto chico, mediano, grande? Funcionalidades, datos, y vistas, en general. ¿Cómo se acoplan, digamos, todas las funcionalidades entre sí? Sí, hicimos algunas aplicaciones, para sistemas de cultivos, y también hicimos todas las cosas de formularios offline. Ese tipo de cosas. Pero realmente hoy en día, generar una aplicación con todas las tecnologías que hay, con React, con Angular, es sencillo. O sea, de hecho, hay muy pocas modificaciones que tienen que hacerse, para integrar a Ionic, o a React Native, realmente. Subcontratamos desarrolladores cuando estamos con demasiado trabajo. Sí, o cuando vemos que no damos abasto con lo que es de las fechas de entrega. Por, de nuevo, mala estimación, o que el cliente fue agregando cosas en su momento. Pero sí, 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 sí. En general, igual tenemos dos o tres personas. No es que, ah, somos la gran empresa de software, ¿no? Ok. Ok, ok. ¿Cómo usamos el alcance de un proyecto? ¿Qué preguntas le hacemos al cliente? Bueno, en general, si nosotros estamos haciendo una aplicación para resolver una tarea, sistema de gestión o lo que fuese, antes lo que hacíamos era ir a la oficina del cliente, y ver trabajar a las personas. O sea, como primera etapa es a ver qué sistemas usan, cómo resolver las cosas. En general son Excel siempre. Siempre son Excel. O sistemas tipo Visual Basic. Entonces, vemos eso, vemos qué usan día a día, cómo resuelven los problemas, y en base a eso, lo que hacemos es, bueno, diagramamos qué vistas tiene que tener y qué problemas tiene que resolver. Y en base a eso, empezamos con lo que son los requerimientos de la aplicación, o del sistema, lo que fuese. Pero sí, hay que charlar. O sea, olvídense de que un desarrollador, más si son freelance, olvídense de que un desarrollador está de la casa y solo codea. No. Si ustedes están haciendo todo, tienen que ir a donde está el cliente, ver qué hace, convencerlo de que les pague, o sea, que su valor, que su hora vale, ¿sí? Y además de todo eso, desarrollar. Ya tenés el sistema de la web, hay que hacer testing, ¿qué recomendás? Bueno, justamente ahora le estoy lavando la cabeza a Ari de empezar a hacer TDD con los desarrollos. TDD es primero hacer el test de la aplicación, y después desarrollar el código. Eso le da una ventaja impresionante. Yo lo odiaba realmente, pero ahora me estoy acostumbrando un poco. A ver, si yo hice el sistema, siempre recomiendo, si son free, que lo hagan ustedes. Porque, en general, un tester que viene de afuera, si es un test de caja blanca, digamos, que tiene que hacer pruebas unitarias, integración de todo lo que es la aplicación, les va a cortar la cabeza. Y, en general, si ya hicieron esto, van a tener que aumentar el presupuesto. Entonces, mi consejo es, si lo saben hacer, que lo hagan ustedes. Sí, sí, sí. Porque si ya se cerró el proyecto, los van a matar. Porque tienen que entender todo el código, y tienen que escribir pruebas unitarias, que a veces llega a lo mismo, que desarrollar la funcionalidad. Valor mínimo para algo sencillo. A ver, ¿tienen una página para ver? ¿Que quieran saber cuánto la cotizaríamos? Tiren, tiren que abrimos acá, Vivo, Tomás Web. ¿Qué es esto? A ver, YouTube. Tomás Web. .com.ar .com.ar Bueno, ahí está. Ah, existe. Bueno. Bueno, ¿esto es de alguien? Hacen todo con plantillas. Tienen 0800, amigo. Ja, ja, ja. ¿Esta página? La hacemos ahora. Nada, a ver, esta página, a ver, ¿cuántas secciones tiene? Nosotros también cobramos por sección, o sea, siempre cobramos un valor extra por sección. Entonces, ¿tiene esto? Tiene, a ver, una, dos, tres, ¿esto qué es? ¿Nosotros? ¿Qué es esto? Tenemos que analizarlo bien, ¿no? Pero, estas páginas parecen súper sencillas. Esto, yo creo que se puede hacer en una hora. Esto de acá, ¿no? Y más si usan Boostra o algo de eso, capaz dos horas. Tiene el botón de WhatsApp, que probablemente sea un, un hipervínculo, un CVG, con un href. Esto, esto anda. No voy a abrir WhatsApp, ya cometí ese error en vivo. Bueno, por ejemplo, por esta página, Ari, ¿cuánto cobraríamos? Solamente por lo que estamos viendo. Esto de acá. A ver, si tiene, si tiene la parte de diseño ya hecha, nosotros tenemos que armarlo, o no, ahí trae servicios. No sé si lo trae en una base de datos, o lo trae, o está ahí estático. Fíjate, si tiene back, es una cosa, y si no, es otra muy distinta. A ver. No, creo que tiene un back, hay una llamada, a ver, no va. Pero bueno, imaginate que está estático esto. Imaginemos que está estático. Sí, no, creo que está estático, de hecho. Y no, esa página de 20 lucas, por lo menos. Entera. No mucho más. Sí, sí, entera, o sea, por las secciones que tiene y demás. Sí, es chiquita, pero no tiene mucho más. A ver, esa, KDE, alto, esta ni siquiera tiene certificado. Fíjense que, o sea, acá también, obviamente va parte el hosting y el dominio, ¿no? ¿Qué es esa página? Los certificados de seguridad también, hoy en día, de segunda parte, ay, Dios mío. Esta página también, por sección en general, ponemos un valor de, si es simple, como lo que estamos viendo acá, por sección cobramos entre 4.000 y 5.000 pesos más. Sí, obviamente si es una página estática y demás, ¿no? Y con un diseño más un poco resuelto. 20 lucas son 200, ¿hablas de dólares, Carlos? No sé, ¿cuántos son 20 lucas? 100 dólares, 150. Sí. Bueno, esta página lo mismo, o sea, agreguen un valor de 5.000 pesos por sección y calcule la cantidad de secciones que tiene, pero si es sencilla de esta forma, sí, es 5.000 pesos cada sección, por ejemplo. Fede, a ver, ¿dónde sacan estas páginas? ¿Tienen curiosidad por algo? ¿O quieren hacer un igual y no saben? Fíjense que ninguna tiene certificados, no sé, ah, mierda, ok, pensé que era cualquier cosa. Esto probablemente capaz, también, no, esto debe ser estático. Parece un icoma. Bueno, acá, esto tiene un formulario de contacto, ¿sí? No sé cómo estará funcionando, pero acá, agreguen a lo que es el valor de, a lo que es el valor de 4.000 pesos por sección, o 5.000, si es algo así, digamos, sencillo, agreguen lo que es el costo del backend. O sea, lo que es el backend acá, implica tener un servidor en Node, o si es en PHP, o lo que fuese. Pero tengan en cuenta, no sé, un formulario de contacto, nosotros lo cobramos 6.000 pesos, más o menos. Pero de nuevo, porque sabemos que nos lleva a levantar el servidor del BAC, a hacer todo esto, verificar la información, o sea, verificar el mail real, que sea un mail real, y ahí recién hacer el envío. Pero eso más o menos nos lleva 3 horas, entonces en base a eso decimos, bueno, 6.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, eso también depende de cada uno. Si nunca hicieron un formulario de contacto, bueno, estímenlo de esa forma, ¿sí? ¿Usámoslo de mailer en producción? ¿Para este tipo de cosas? O sea, si es una página que no va a tener muchas requests, sí. Si no, usamos el concepto de mail transaccional, para muchas cosas. O sea, si hay muchos envíos. Ahí va. Sí, tenés, SendGrid, tenés, por ejemplo, es una API, que te cobra para mandar mails. Si no querés usarlo de mailer. Como cierre, si es una página sencilla, o sea, si es una landing page, cobren 5.000 pesos por cada sección extra que ustedes tengan. ¿Sí? Y tengan muy en cuenta, bueno, si lo van a hacer de cero, si van a hacerlo en un template, todo ese tipo de cosas, va a cambiar lo que es la gestión. Pero realmente, una página así, digamos, nos lleva, o sea, cada página que están viendo, nos lleva tres horas, más o menos. Entonces, ese es nuestro valor, digamos. Pero bueno, nada, tengan en cuenta el hosting, el tema de certificados de seguridad, el posicionamiento. O sea, no sé si todo respeta las etiquetas, pero también ténganlo en cuenta. O sea, no es lo mismo trabajar, digamos, pensando solamente en la estructura, que pensando en el posicionamiento de lo que es la página. O sea, tengan todo ese tipo de cosas en cuenta. Bueno, vamos cerrando. ¿Se van con una idea mejor? ¿Hay alguna duda que les haya quedado? Yo tengo una duda. Dale, voy yo. Mira, tengo un, o sea, tengo una amiga que se dedica a hacer clima laboral y asesor a empresas. Sí. Pero no tiene un sistema que le dé soporte, por ejemplo, para bajarse información. O procesar una encuesta, ponerle de, algún sitio que, de serveman que ponele. Sí. Yo conozco las necesidades que tiene en cuanto al procesamiento de información, porque de hecho yo le proceso toda la información, le hago informes y demás. Sí. Mi idea es prepararle una propuesta para que ella pueda hacer un sistema que le ayude a resolver sus necesidades y no correrme a mí todos los días para hacerle algo. ¿Es un sistema de encuestas? Eso. No, es un sistema que tendría que, este, subirse, por ejemplo, una base de datos, que puede ser un Excel, lo que sea, y sacar reportes, que tienen un formato estándar. O sea, ella necesita un formato específico. Y siempre las bases de datos van a ser las mismas. ¿Sube un Excel, por ejemplo, o qué información carga? Por ejemplo, carga nombre del empleado, el cargo, el puesto, las opiniones que da para ciertas preguntas. Sobre eso se calcula un promedio de favorabilidad y se pone colores relacionando si es algo positivo o negativo o medio. A su vez, eso hace un análisis de, no sé, diferentes variables. Todos los cálculos los tengo, los sé, pero no sé cómo encarar como para decirle, mirá, yo te puedo ofrecer un sistema que te resuelva esto de esta forma. No sé qué hacer. Una web, un sistema. A ver. Sí, a ver, yo haría una web, realmente. Hoy en día todo está migrando a lo que es la web. Carga un Excel, si esa es la metodología que tiene. Se sube ese Excel por alguna forma. Toda esa información se inserta para que quede un registro de lo que es. O sea, acá insertaría dos cosas de información, ¿no? Se inserta la información de la base de datos que sube el Excel, se hace un reporte y también se inserta la información procesada. O sea, con el reporte hecho. Cosa de que si quiere un historial de las cosas que hizo o cómo le fue el mes pasado, también persistía esa información. Y después, como lo veo yo, en vistas, tendrías, te lo digo así de grosso modo, tendrías una vista para subir el Excel y tendrías una vista distinta para lo que es los reportes. Con filtro, por fecha, los filtros que tenga. No sé, realmente. Pero, a ver, todo lo que es el procesamiento del Excel depende de la complejidad que tenga y demás. O sea, nosotros en general estas cosas lo hacemos en Python. procesar un Excel, Ari, ¿qué nos lleva? Bueno, depende de la complejidad del Excel, pero... Es Repapa, te digo. ¿Sí? Bueno, yo igual el Repapa, para procesar un Excel con que el usuario pueda cargar mal los datos realmente, se equivoque de Zelda y ponga una a la izquierda y te rompa todo, o sea, acá tienen que tener muy en cuenta la validación de datos. O sea, nos pasó, se nos destruía todo. ¿Sí? Entonces, yo hablo en la procesamiento. Nosotros ya tenemos una base hecha para esto, digamos. O sea, ya tenemos la estructura y lo que tenemos en cargar son las validaciones de dónde salen los datos, pero no nos lleva tanto tiempo ahora. De entrada si lo tenés que hacer de cero, ahora sí. Y yo le daría 15 horas, ¿no? Bueno, si no tenés experiencia con el lenguaje, por ejemplo, imagínate, decís, lo voy a hacer con Python. No tengo experiencia en Python y se haría bastante. Siempre agarrás un lenguaje que tenés experiencia, ¿no? Con cualquier lenguaje que tengas experiencia y quieras procesar un Excel, yo le pondría 20 horas. O sea, por las dudas, con todo lo que es validación y demás. ¿Sí? Y agregaría 5 horas de testing. Ok. ¿Sí? Genial. Se procesa el Excel. Bueno, o sea, esto, fíjate que esto vendría acá, ¿no? Procesa el Excel son estas 20 horas. Se sube un Excel, o sea, vos tenés que tener en cuenta que el proceso de subir un Excel, acá tenés dos cuestiones. Tenés la parte del front, o sea, front, que te implica subir el Excel. Frontend, subir el Excel. Esto realmente es un input del Excel. Yo le pondría dos horas del lado del front porque es un input de tipo con un type distinto. A la parte del back, acá sí, tendría subir el Excel desde el back o procesar esto y le pondría unas cuatro horitas. Sí. O sea, validar esta información, que se suba, todo eso, ¿no? Y ese backend tiene que disparar la tarea de, bueno, que se procese realmente ese Excel. Y eso tendría que correr un script en Python con el input del archivo que va a procesar. Bueno. Se inserta la información en una base de datos, la estructura que elijas, por eso es importante empezar con lo que es el modelo de datos. O sea, pero realmente esto es una query que te puede llevar, o sea, si vos ya tenés esto diferenciado, es generar un objeto que te inserte correctamente en o las tablas que vos elijas. O sea, yo le pondré tres horas a esto. ¿Sí? No sé qué formato tenés, no sé en cuántas tablas tienen que impactar, ni idea. Te digo como algo sencillo, realmente. Sí. Bueno, se hace un reporte de la información, acá es donde empieza todo lo que es el procesamiento de datos. ¿Cómo decir que es un reporte sencillo? O sea, ¿qué incluye ese reporte? Son cuentas. Sí, son cuentas. Es calcular un promedio de favorabilidad y después agrupar esos promedios y calcular otros subpromedios. Podríamos ponerle un promedio general y cinco promedios de cada sección más 30 promedios individuales por cantidad de respondentes. No tengo idea de lo que van a decir, pero un promedio general... No, una base pequeña, no es muy complicado de hacer, es sencillo. Ok, si son cuentas... Siempre es la misma. Si son solamente cuentas, le haría tres horas más dos horas de testigo. Si son solo cuentas, realmente. Y son solo cuentas. Ok. Y después se inserta la información procesada, esto vuelve a ser... Es simplemente chequear, o sea, dos horas más una hora de testing acá, porque realmente esto lo vas a probar varias veces, porque vas a tener un Excel, lo vas a volver a probar varias veces para que esto realmente esté funcionando bien. Y acá donde más laburo vas a tener realmente es en la parte del script, que proceses información y dentro de lo que es la vista, porque pensá que vas a tener una petición para traer los reportes, con un filtro aplicado. Y después vas a tener una vista con gráficos. Siempre lo que es gráficos nosotros le ponemos más tiempo por las dudas, porque siempre los gráficos fallan cosas. Depende de la librería que uses, la compatibilidad con... Es un kilómetro. Entonces, vista con gráficos, no sé, el último gráfico que hicimos, ¿cuánto nos llevó, Ari? Unas seis horas. Un gráfico de barras. Sí, amigo, para que ande, un montón. Qué miedo. Sí, claro. ¿Petición para traer los filtros? Esto es algo sencillo, es hacer un get a un endpoint. Capaz lo que más te puede llevar es la parte de filtros, yo le pondría cuatro horas más una hora de testing. Pero, a ver, un sistema así, a súper grosso modo, te estoy diciendo. Sí, sí. 25, 28, 30 y... 36, 28, 24, 50 horas y menos de... Así, pero así, ¿eh? Menos de 70 lucas no lo curaría. Ok. Si me tiene que decir ahora o no te contrato y le pondría un 30% más. Bien. Sí, así. Joya. No, tener una idea porque me pasa eso. Tuve algunos proyectos y nada, básicamente lo regalé porque quería practicar, hacer... Sí, sí, sí. Hacer experiencia. Sí. A menos que quieran aprender nunca reales los proyectos. A menos que quieran aprender, ¿eh? Si ahí, si no les importa, está todo bien. Webstorm o Visual Studio, a mí me gusta Visual. Ahora estoy empezando con NeoBeam. Ari es fan del Webstorm para hacer los Merge y esas cosas. Los dos. Están buenos los dos. Bueno, ¿algo más? Webstorm... Sí, todos están buenos para... NeoBeam también. A mí me cambió las cosas. Está muy piola. Está muy piola. O sea, no usas el mouse. Realmente no usas el mouse con NeoBeam. Eso se va a la mierda de esta charla. Sí, subo a YouTube esto. No usas el mouse. Son todos comandos para todo. O sea, no toco el pad. Está bueno. La base de datos. No sé. Es muy variable realmente. Nosotros, o sea, hace bastante, hacemos base de datos. Realmente al principio era un desastre. Y ya sea que elijan usar un modelo relacional como este o un modelo no relacional, mi consejo es que siempre piensen en relaciones. Tipo, suena contradictorio, ¿no? Pero por ejemplo, Mungus, ahora como base de datos o como gestor como RM de no relacional, te permite hacer índices. O sea, realmente es lo mismo. Entonces, esto además de generar lo que es el diagrama, realmente te permite visualizar el proceso que va a tener el sistema. Digo, ¿dónde lo presupuestaste? No, a ver, confié en Adri que me dijo, son cosas sencillas. O sea, me imaginé que había una tabla de reportes, me imaginé que había una tabla de información de entrada tipo historial, y me imaginé una tabla intermedia por las dudas. O sea, confié en el re sencillo, realmente hay que hacer un análisis del que es el re sencillo porque en general se empieza a complicar. Pero tomé su palabra, o sea, la tomé como análisis de requerimientos a Adriana y dije, listo, es sencillo. Esto se los digo a todos porque veo que a veces les cuesta esta idea. O sea, ¿vieron que nosotros sacamos de una API de la que quieran? Yo soy Rick Amorti, pero porque soy un salame. Pero hay un montón de APIs. O sea, tienen la API de Harry Potter, ahora estamos haciendo la API de Harry Potter propia de Punch. Tiene la de Breaking Bad. O sea, esto es interacción con la base de datos. O sea, recuerden que siempre el backend es el que interacciona con la base de datos. El front solamente consume un JSON. ¿Se entiende? O sea, esto viene así. Frontend, backend, que esto vendría a ser nuestra API. Y el backend es el que interacciona con el modelo de datos. ¿Sí? El frontend, para el frontend no es transparente esto. Solamente consulto un endpoint y retorno un JSON. ¿Sí? Una vez nos pasó que vimos que por jQuery se hacían consultas a una base de datos. Una vez nos pasó eso. Dijimos, esto tiene que ser mentira. Hicimos un post con una query y borramos la página entera. Así que, nunca lo agarro. Nunca agarro eso. ¿Sí? El que... Ari se ríe, pero... No, no le joda, chico. Agarramos postman, hicimos esto. Delete from usuarios were true. Esto lo tiramos de postman y la página no anduvo más. Con Ari usamos una VPN igual, obvio, ¿no? O sea, no es que lo hicimos así, pero nos dio vergüenza ajena. Así que, nunca hagan eso desde el front. Nunca. ¿Sí? No, pero fue bochornoso. Pusimos ver código fuente, vimos que había... Estaba esto. Pesos, esta es la sintaxis... No me acuerdo ni pongo en la sintaxis jQuery. Ajax, algo así era, ¿no? No me acuerdo. Decía method post data select all from productos. Dijimos, esto es mentira. Tiramos lo mismo de postman y la página tuvo, después pusieron un cartel cerrado por modificaciones, algo así, y la levantaron y decían los 4, 5, 10. Bochornoso. En fin. Nada, tengan todo esto en cuenta, me alegro que les haya gustado, si tienen algunas preguntas, síganlo ahí por Slack. No voy a decir nunca de dónde es esta página. Así que bueno, sí, no era una falla, era todo, era una falla ahí. En fin, nada, cualquier cosa, chicos, consulten ahí por Slack, si les quedó alguna pregunta o necesitan alguna mano con un presupuesto, también lo dicen, estaría piola. Sí, no, no hay validación de nada. Así que, nada, eso. Genial, me alegro que les haya gustado. Así que, bueno, nada, tengan una linda semana. Vamos mañana en clase, sigue obvio. ¡Gracias! ¡Gracias!